Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues sí, la mesa de esotéricos es esta sección que me encanta a mí en lo personal muchísimo. Tenemos a todos nuestros expertazos que siempre están con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pareciera extraído de una película, de una serie, ¿verdad? Porque es aquello sobre las familias, sobre las que suceden tragedias, años tras años, generaciones tras generaciones, enfermedades, muertes, incluso hasta asesinatos que les sucede a una sola familia. Y es precisamente nuestros expertos en esoterismo y espiritualidad quienes nos van a hablar de cuando una familia ya sea ha sido embrujada o tal vez es una maldición generacional. Vamos a hablar acerca de la diferencia, así que vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos. Está con nosotros el coach espiritual y especialista en santería, Ricardo Ochoa, la experta en magia negra, la bruja Zulema, el cazador de lo paranormal, Luis Cortés, el parapsicólogo y exorcista, el maestro Eric Soham, y la angelóloga Ariadna Tapia y el esotérico Yamarash. Bienvenido, es la primera vez que nos visitas, ¿verdad, Yamarash? Así es, con mucho gusto. Bienvenido, muy bien. Pues vamos entonces a arrancar el tema. Vamos a partir primero de hacer la diferencia entre cuándo es una brujería y cuándo es una maldición generacional. Mi querido René, déjame comentarte que esta diferencia es muy fácil, mucha gente se confunde. Primero que nada, la maldición generacional es más fuerte que una brujería. La brujería puede ser direccionada a una persona en particular y evidentemente como daño colateral afecta a los que están alrededor. Sin embargo, cuando es una maldición generacional se hace con tal fuerza que puede afectar, de hecho se hace con esa intención, a la persona en cuestión, a la persona que hizo enojar a alguien y además a las generaciones que le siguen. Se tiene la creencia de que una maldición generacional dura hasta siete generaciones. Siete. De manera que tú puedes estar viviendo una situación que no sabes que es resultado de una maldición de hace tres o cuatro generaciones. Por el otro lado, rápidamente, ¿cómo hacer esa diferenciación desde mi punto de vista y desde mi experiencia? Primero que nada, cuando se empieza a repetir un patrón constantemente, René, supongamos que los hombres de antes de 30 años de esa familia mueren en accidentes. O las mujeres que están solteras en esa familia durante generaciones o son madres solteras. Y es muy fácil también la cura. Si me permiten, más adelante, porque vamos a hablar del problema, pero también de la solución. Uno de los ejemplos más claros de lo que podría ser estas maldiciones generacionales estaría, por ejemplo, en la familia Kennedy. Es lo que va sucediendo. Ese es un buen ejemplo. Les han sucedido bastantes tragedias a la familia. Además de que la familia, la aportación del ADN también en las enfermedades es muy susceptible. El cáncer, la hipertensión, y son situaciones como esotéricos, nosotros tenemos que reafirmar para que le dé una conciencia y que la gente luche en contra de eso. Para poder aliviar lo primero. Para poder prevenir, la buena alimentación, que como nueva generación de esotéricos, con la gente que se acerca a nosotros, promovemos el amor a tenerse uno mismo. Porque uno mismo es el templo. Entonces, cuidarse uno mismo. La realidad es que yo coincido mucho con Ariadna, con Luis, en el sentido de que ese tipo de maldiciones, claro, que van persiguiendo a las generaciones e impactan de una forma tan negativa. Que es cierto, encontramos patrones tan frecuentes como las enfermedades, como la soledad o como la pobreza. Porque hay familias donde todos los mismos trabajan de una forma incansable y sin embargo han muerto en la pobreza o en la soledad. E inclusive los defectos de carácter. También es una maldición generacional. Bueno, eso ya lo llamaríamos como una herencia genética o algo así. Pero también viene, proviene de una energía que se despierta. Cuando alguien intenta hacer dañar o perjudicar, intentan que esa familia haya discusión, haya discordia y se hereda. Así es. Exactamente, para que no pueda estar conjunta. Zulema, tú que eres experta en esta cuestión de las brujerías y todo, ¿tú conoces así conjuros que se puedan hacer hacia alguna persona que cause una maldición generacional? Bueno, yo creo que lo peor que existe es la maldición, más que una brujería. ¿Es diferente? Entonces tú nos dices que es diferente una brujería que una maldición. Claro que sí. De hecho, desde el momento que tú estás empezando a aventar una mala vibra, desde ahí estás destruyendo una familia. Estás haciendo una maldición. Pero tú, a lo que me refiero, la pregunta es, ¿tú puedes lanzar una brujería o una maldición hacia alguien que afecte, que a partir de ese entonces empieza a afectar a su familia? Y no solo lanzarla, también en objetos. Donde la energía se penetra y se hereda, ¿no? Yo creo que en el momento que tú estás mandando una maldición a alguien, ya seas bruja, o seas alguien normal, de todo, hasta en el amor, de todo. Maestro Sojam, ¿le ha tocado tratar o conocer familias con maldiciones generacionales? Sí, René. Mira, hay una parte muy importante en todo esto. Vamos a recordar que la creación es mental. Cuando nosotros tenemos una proyección con una intención hacia un punto, eso va a llegar a su destino. Como hay una consanguineidad entre todos, cuando metes una intención en una familia, en un integrante de la familia, en los descendientes se va transmitiendo. Pero hay partes muy importantes que tienen que ver con la sugestión y con la sincronicidad de eventos. De que hablaba Carl Gustav Jung, la sincronicidad de evento, cuando tú tienes un evento que es traumático y lo asocias con algo que sucedió en el momento del evento, entonces cada vez que ves eso, tu mente reactiva. Lo más interesante es cuando se conoce la maldición, pero cuando no, y cuando se tiene, por ejemplo, una joya, un diamante. Eso es cierto, como las películas, pues, de repente, heredaste el cuadro. Si tenemos con nosotros, se suscitan causas paranormales, sombras, ruizas, ruizas, ruizas. Yo solo lo he visto en películas, heredan el cuadro, y a partir de ese entonces ese cuadro causa muertes y enfermedades a las personas. A ver, a mí me gusta decir algo rápidamente. Hay casos reales. Son diferentes puntos, porque una cosa son objetos malditos, que pueden ser imbuidos con una energía, recordemos que todos somos energías. En las joyas es muy común que se herede del núcleo familiar. Y si las compran, es que pueden ser en antigüedades, por eso es muy importante tener en cuenta todo eso. A ver, antes de que se nos vaya el tiempo, a mí sí me gustaría dar una solución que fue canalizada por Los Ángeles para mis cursos, incluso yo lo incluyo en mis cursos. Hay una manera muy fácil de cerrar o de cerrar o de acabar con una maldición generacional. Una vela, vas a encender una vela color violeta y vas a decir, en el nombre sagrado de Dios y la divina presencia de mi padre, yo cancelo toda maldición generacional que pese sobre mi familia y cuyas, cuyos resultados y cuyas consecuencias estén afectando a las generaciones pasadas, bueno, a las hayan afectado, afecten a las generaciones presentes y puedan afectar a las generaciones futuras. ¿Funciona eso, Zulema? A ver, Zulema, que es la que ha lanzado, tenía esa experiencia, por qué no, de lanzar ese tipo de maldiciones o brujería. ¿Funciona un contrarrestre de esta forma? Para mí no, yo creo que... ¿No para ti, para la brujería lo que se hace? ¿No funciona? En mi respecto... ¿En tu experiencia? No, yo creo que no. Y lo peor, la peor maldición es la de una bruja o que una gente normal. Que una persona normal no podría... Pero un amuleto puede contrarrestar un poco todo eso porque puede absorber todo lo malo, como el cuarzo. El cuarzo se ocupa en relojes en el estudio porque posee energía. Cuando tú lo traes contigo se carga de tu energía y lo que absorbe todo lo malo es la piedra. Yo creo que vamos a equilibrar todos los tiempos para que todos podamos hablar, eso sería muy sano. Muy sano. Ok, claro. A ver, corta. Claro, claro que definitivamente este tipo de maldiciones generacionales se pueden cortar, claro que se pueden cortar, pero las peores, lamentablemente, no vienen de las brujas, vienen de la propia familia. Exactamente. Vienen de la propia familia. En Yoruba hay algo que decimos con mucha frecuencia que dice que la maldición de un padre alcanza a los nietos y es la peor de las maldiciones. Un padre que maldiga a sus hijos le va a afectar a los nietos y mis nietos y todo. Como también hay el caso de quien hereda un don, como por ejemplo en mi caso gracias al hermano Parca, quien me heredó el don de poder curar, de poder ayudar, que es mi padre, mi abuela, mi bisabuela que viene de Catemac, que viene de Veracruz y que todos los días acerca gente con estos casos de maldiciones generacionales que dicen gracias a que mi padre me heredó en mi ADN una enfermedad y es muy común y eso lo podemos ver todos los días en los hospitales, en la diabetes, en la hipertensión. Yo creo que es lo más común que podemos ver los casos de maldiciones. Si nosotros consideramos que la creación es mental, entonces como dijo Ari, si nosotros estamos conscientes de que es lo que tenemos y vamos a generar un ambiente diferente y no aceptamos que tenemos una maldición, ahí empezamos a cortarlo. Ya con lo que dice Ari, se complementaría porque es su intención. Entonces puede suceder que una persona diga, yo no creo en esas cosas, yo no creo en esas maldiciones. Peor, porque tiene que tratar ojo por ojo o muerte por muerte, nada más. O sea, fuego con fuego es lo que dice. Aquí hay algo muy importante y con esto quiero cerrar un poco. Existen las maldiciones generacionales, sí, existe la brujería, sí, existen malas intenciones también, pero también hay una forma muy fácil de poder contrarrestar esto. Apoyen muy bien lo que dice Ricardo, así como una maldición por parte de un padre puede ser terrible, no hay nada más poderoso que una bendición de una madre. Y eso, permítanme decírselo, a quien sea, corta cualquier cosa. Se puede cortar entonces una maldición, la bendición de una madre, lo que sea, eso es lo mejor y lo más fuerte. Si nosotros damos bendiciones, recibimos bendiciones. Si nosotros hacemos el daño, perjudicamos, tenemos malas intenciones, viene un trastorno psicológico, va a venir algo que se nos va a regresar a lo temprano. Porque hay una ley de la causa y el efecto, es la ley de Newton. A cada tiempo hay una reacción de la misma magnitud. Si nosotros despertamos la conciencia para crecer, para desarrollarnos, para tener nosotros amor a nosotros mismos, vamos a alcanzar eso. Si nosotros nos despertamos en una conciencia negativa de perjudicar al tercero, de poner entonces ahí ya te estás contradiciendo con lo primero que dijiste. Entonces va a haber una situación así, no, es que hay gente que no tiene esa conciencia y como los esotéricos de nueva generación tenemos ese compromiso de transmitir a la gente una autorealización, un desarrollo humano. Y tienen que estudiar con lo de la vieja escuela también. Para poder. Nada puede ser. Pues de ahí viene el origen. Bueno, aquí hay algo muy importante. Amigos, amigas, ustedes que están del otro lado de sus pantallas, cualquiera que sea la pregunta, cualquiera que sea la duda, amor es la respuesta. En lo que quieran, en lo que sea, no hay nada más poderoso. Llámese bruja, llámese. El amor es el que combate cualquier cosa. Y con el trago que dijo el amor. A ver, vamos a cerrar con la regla de la bruja Zulema. La regla de Orisha. Si mi madre me la hace, mi madre me la paga. Eso es lo que yo creo. Nada más. Eso suena bastante rudo. Amor incondicional. Nosotros nos quedamos con esta frase. Amor incondicional, amor para todos, amor para ustedes. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.